Gracias, Presidente. No hay ningún inconveniente y con la venia de mis colegas diputados del Grupo Parlamentario, David y Marcela, también me gustaría sumarme a esa iniciativa. Tiene la palabra el Dr. Norman Quijano. Muchas gracias, Presidente. Repito lo que he expresado. Con la venia de mis colegas diputados del Grupo Parlamentario, Marcela y David, me gustaría también incorporarme. Es triste pensar que haya personas que hacen negocio de esta cosa y es importante, por la tragedia que estamos viviendo, legislar en esta materia. Muchas gracias.